¡Ya hemos llegado! Aquí comienza un nuevo vlog. Nos esperan tres días de retiro con alquimia. La verdad que me muero de ganas porque, como sabéis, después de tantas semanas, creo, con tantísimo estrés de un sitio a otro, la verdad que me apetecía muchísimo este plan de tranquilidad. Vamos a ser tres días de yoga, meditación, alimentación saludable y en este entorno. Ahora os voy a enseñar bien, pero es una pasada. Es una masía preciosa. Estamos como en la zona de la Garrocha. Son de verde. Por ahí están las chicas. La verdad que daba agua, pero no sé. No sé si mañana cambiará el día porque hoy hace un día. Te enseño ahora un poquito por dentro porque la verdad que es súper bonito. Se respira Paz, pero en cuanto entras y los sonores a aromas. ¡Qué maravilla de sitio! O sea, se respira Paz. Esa de allí es mi habitación. Y bueno, vamos a dar un pasillo. Es todo tan bonito. Yo estoy en la planta de abajo. Mira, las escaleras. Esta es mi habitación. La comparto con una chica que aún no conozco. Mira, esta es mi cama. Y aquí tenemos el planning de estos días. Me apetece mucho. No le he abierto todo, pero... Aquí creo que hay productos de alquimia. Lo que más selección me hace, la leche. Porque hay millones de sitios que voy y nunca hay leche vegetal. Así que además yo soy, me encanta. Y este conjunto para la clase de yoga. Que la verdad es que tengo muchísimas ganas. Hoy he conocido a las chicas. Y no sé, me hace mucha ilusión. Bueno, es que tengo aquí tantas cosas que no sé ni lo que son. Son aceites, ¿no? Ay, mirad, aquí gel de baño. Aceite corporal. Aceite para el gusto. Y un body elixir. Ya he colocado un poquito las cosas en la maleta. Y voy para afuera porque ahora toca la bienvenida. Vamos a presentarnos cada una. Y a picotear algo porque están poniendo unas cosas. Bueno, espero que el menú os guste. Es todo vegano, nada de azúcar. Lo único, algún azúcar así, azúcar de coco que lleva... Pero todo es una cosa consciente para que probéis otras cositas. Me ponéis aquí como un buen cone, ¿vale? He hecho unas galletitas que son de boniato. Y avena. Ya no has conquistado, ¿eh? Cuando lo pruebes, ve. Y luego, pues bueno, una infusión muy rica. De sanzán. Y frutitas, esas frutitas desecadas por mí. ¿De qué ha dicho que son? De boniato. De boniato, ¿eh? ¡Ah, sí! Yo he vuelto a la habitación. La bienvenida ha estado súper bien. Algo que me ha gustado mucho es que hemos tenido que describir un olor cada una. He dicho dos. Lo comparto por aquí. Uno de ellos es la laca Nelly. Porque era la que usaba en casa de mi tía. Y la verdad que ese es un olor que me encanta. La laca no será ni buena. Pero yo la sigo comprando solamente por el olor que me trae. Y el segundo olor que he dicho ha sido el olor a Nuna. A mi perro. Porque no se puede estar todo lo suficientemente. Pero muchas compañeras han dicho el olor a su hijo. Y bueno, yo mi hijo perruno. Venga, preséntate. Hola, ¿qué tal? Ella es... Ella se llama Chantal. Ella se llama Chantal. Y es mi compañera para estos tres días en la habitación. Sí. Es canaria. Bienvenidas. Bienvenidas. Bienvenidas a tu vida. Ahora vamos a hacer una actividad antiestrés de relajación. Que la verdad que nos va a venir súper bien. Con el jaleo que hemos tenido del tren. Aquí están los tés. Y la verdad que no sé cuál coger. Me llama la atención este. Porque el chai me encanta. Pero Indian chai pues no lo sé. Pero vamos a probar. Que yo pensaba que era aquí. Y es más arriba. Así que me voy con el té. Entonces siempre llegamos a cantar un poquito oídos. De viajes, de sentimientos. Y este ratito va a ser un ratito de oler. De sentir qué me apetece. Sin buscarle un porqué. Incluso sin buscarle un nombre. Una de las cosas que vamos a hacer durante estos días. Que suelen muchas cosas. Y durante un día no se puede oler todo. Ya hemos hecho la clase. Y la verdad que ha sido súper íntimo. He intentado grabar. Pero entre que estaba muy oscuro. Y bueno. Hemos querido tener esa parte así como más íntima. Y era como haciendo un masaje. Una chica a otra. Y después nos lo hemos subornado. Todo lo que teníamos dentro. Y no sé. Yo me he emocionado mucho. La chica con la que yo se lo he hecho también. Y nada. Ya vamos arriba que nos está esperando la cena. La seta. Colilla, aguacame, minso. Es que lo tengo. Gracias. Gracias. Son natillas de boniato. Hoy van las cosas de boniato. Oye, que hemos comido a todos los boniatos de Barcelona. Ya estoy duchada en estas pedazos de ducha. Que además nos han dado los productos de alquimia. Un gel de baño y unos aceites. Y nada. Yo creo que ya hay bastante gente acostada. Pero yo necesitaba ducharme si o si. Que mañana lo primero que tenemos es a las 8. Se disyuga. Al aire libre. Si lo permite el tiempo. Y ya después a las 9 o 9 y media tenemos el desayuno. Que me muero de ganas. O sea, viendo la cocinera que tenemos. No me puedo imaginar cómo va a ser el desayuno. Que ayer cuando llegamos ya estaba todo como muy oscuro. Pero ahora se ve todo muchísimo más bonito. Ay, mira, hay un puz. Ya lo vamos a preparar para la clase de yoga. Que además tenemos conjuntos de fit planner. Os lo voy a enseñar porque la verdad que era precioso. Mirad, es este. Me parece súper bonito. El detallito aquí de la tortuga. La espalda muy bonita. Y las mallas. Como a mí me encantan de tiro alto. Así que nada, voy a vestir. Me toca mucha crema de sol. Y me pondré un poquito de corrector, como siempre. De máscaras y se acabó. Estoy aquí tan mágica porque no consigo encontrar aquí el sitio para poner el momen. Y lo tengo puesto como en una velita que hay. Y aquí estoy, medio agachada para que me veáis un poco. Qué maravilla de sitio. Solo se escuchan los pájaros, ¿eh? Unes temprano nos quedan como 10 minutitos o así para que bajen las chicas. Así que estoy aprovechando para dar un paseo por aquí. Y es que es una maravilla. Y además es que hace un sol. Creo que no va a durar muchas horas. Así que es verdad. Pero bueno, las que duren las vamos a aprovechar a tope. Y ahí están las chicas intentando grabar. Cuando lo vi pensaba que era macha, pero no. Es un jugo. No sé de qué, pero... ¿De pepino? Ya me enteraré. Ya me he enterado. Lleva pepino. Me he acertado. Jengibre, apio, pera. Y no sé seloma. Pero está súper bueno. Bueno, voy yendo ya. Que al final con el tema del jugo me he llevado allí. Y ya están las chicas aquí. Veréis el sitio para hacer yoga de hoy. Mirad, ¿vale? Qué maravilla. De sitio. Es decir, yo inhalo. Ya hemos terminado la clase. La verdad que ha sido una maravilla en este sitio. Menos mal que me puse crema de sol porque pegaba un montón. Tenemos pudín de chía para desayunar. y no, 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 no. Mira, no, no, no... Mark. Bueno, no. ahora tenemos clases de aromaterapia no he hecho nunca o sea veremos porque ayer olí cuatro y ya como que ya no olía nada más así que operaremos la experiencia de hoy importante la forma intelectual acordaros un ser humano hola qué tal a un centímetro de la nariz nunca así esto así no son fotosensibles algunos son sensibles por la piel esto es una mucosa y debemos trabajarla bien uno para ti y el resto para las demás ah hemos hecho un breve pequeñito en la parte de introducción a la aromaterapia y hemos salido canela que me molía totalmente a rollito de canela super trabajadora y con su tecito hola un café con boniato todo es con boniato es que tenemos la coña de que todo es con boniato que las galletas eran con boniato que se ve muy bonito aquí a ver cómo va cómo va el retiro amore cómo lo ves que está la clase de yoga a mí me olía un chicle americano que se llamaba red no sé qué un chicle gringo un chicle gringo que era muy típico de cualquier estados unidos y era como con canela y se llamaba red algo y eso pero ponía en la boca y era canela yo olía y era canela y era ese chicle o sea ese chicle ya lo voy a buscar a mí es el rollito de canela ay qué rico un rollito de canela tía vamos los rollitos de canela como niato creo que también se puede hacer como niato llevamos de vuelta que aquí lo echamos como con un boom boom ¿lo escucháis? ella es la que pone orden aquí vamos a hacer nuestro propio aceite tenemos que elegir tres y lo vamos a mezclar en un botecito voy a elegir estos tres de cintre con naranja, canela y verbena ya tengo mi aceite sí que no lo podré usar en la cara porque lleva canela y nos han dicho que en la cara no pero bueno tengo para todo el cuerpo ya vamos para comer, siento como que he desayunado hace una hora tengo muchísimas ganas de ver lo que nos prepara para comer algo han dicho antes, sobrasada, no sé qué poniato, pejo de gano no? pues ya hemos comido y ahora nos vamos a dar una caminata, no sé si como a otra casa que tienen los chicos de alquimia cerca de aquí que lo íbamos a hacer más tarde lo que pasa que se ha puesto, mira súper negro y hay un montón de tormenta así que vamos a adelantar la caminata y el tiempo que teníamos de descanso que yo quería editar lo tendremos después se está empezando a poner negro por ahí no, pero por aquí sí así que yo creo que vamos a ir yéndonos ya nos hemos confundido de camino así que pulto atrás está lloviendo mira aquí vamos a ver las hierbas de muchos de los agentes que estamos viendo estos días eso es ajo ajo y ahora vamos a subir arriba a ver el laboratorio muy lindo se está buscando un regalito es que tendréis a perder bolsas pero si me lo he perdado pero si me lo he perdado es que tendréis a perder bolsas pero si me lo he perdado sí o lento ya lo tengo que apuntar la lengua que va y 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 vamos a poner unas gotas concretas porque antes de ponerlas tendréis que escribir vuestra fórmula tendréis que en el papel dibujar pirámide y poner ordenadas las notas que habéis elegido en qué corresponden a la pirámide y cuántas gotas queréis y con eso será vuestro preparado de aceite esencial y abrimos y de repente vamos a observar si ella es de ella ella ha puesto lo que ha querido algo muy mágico veremos que hay cosas que coinciden absolutamente que no coinciden en las tres pero que coinciden en dos columnas a veces no sientes algo pero si sientes que la ayuda te va bien el perfume lo vais a hacer como queráis pero es un perfume es un preparado de aceites esenciales con el reto de crecer de crecer a nivel objetivo pero también de crecer a nivel emocional entonces a partir de aquí tenéis que tomar una decisión que es construir vuestra pirámide olfativa ya tengo mi perfume hecho pues ya hemos hecho nuestro propio perfume que ha dicho Nadia que es la chica que nos está aplicando todo que huele un poco como a exótico un poco narcótico no sé ahora mismo así que es verdad que huele más fuerte hay que esperar 72 horas para que huela el perfume bien ha estado muy guay porque hemos elegido esos aceites en función de cómo nos sentíamos hoy había como tres columnas en la hoja en la primera columna era cómo me sentía hoy la segunda eran los aceites que nos gustaban en la tercera era la columna de lo que necesito y cuando desplegabas la hoja pues los que te coincidían eran como más candidatos a elegirlo me voy a parar arriba porque cuando he bajado he visto que estaba la mesa puesta y a ver que nos ha tocado hoy diseñar y a ver que nos ha tocado hoy diseñar Te he secado por encima crear un poco de tucillo porque huele fuerte y bueno yo la cebollita y bueno yo la cebollita pero que es bueno por encima que es bueno por encima bueno son vegetales que es col y vegetales hechas un poco al vapor el rollito es con papel de arroz la salsa es fritaini y burri venga Son las 12 y 21 súper tarde porque han venido unos chicos a hacernos una meditación hemos hecho una especie de viaje a la niña interior bueno a cuando éramos pequeñas y y sí que verá que cada una no se ha teletransportado a ese momento y me lo hemos emocionado un montón este se ve en de pestañas cero colaboración vale es de Amazon y y yo voy a hablar de él bastante bien un amigo lo usaba y tengo que decir que es un milagro como a mí yo tengo bastante pocas pestañas pero en nada en comparación como mmm las tengo ahora o sea increíble llevo usando lo bueno ese es el segundo como unos dos meses eso sí y la verdad que lo he notado un montón pero muchísimo os deis buenas noches adiós buenos días bueno hoy el día está un poco así hace un poco de neblina ayer hicimos el yoga allí así que hoy lo vamos a hacer dentro pero nos han puesto aquí ya nuestro aperitito el mismo creo que será el mismo jugo de ayer si se nota un poquito el frío la neblina más que nael como el la humedad y el planning de hoy es el aperitito este a las 8 hacemos yoga pero creo que va a ser arriba hoy desayuno un rato para la ducha una clase y comimos y ya nos vamos pues hoy damos la clase de yoga aquí dentro ya hemos hecho la clase de yoga ha sido hoy ahí y la verdad que me ha encantado ha sido como mucho más suavita que la de ayer ya está todo preparado para la clase que viene ahora creo y entiendo que será algo facial la clase de ahora es masterclass en cosmética natural y holística aquí llamando a las que faltan porque muchas veces cuando llegamos a casa no tenemos en nuestro ni en nuestro tiempo ni en nuestra cabeza una guasa un rolón un jade unos que realmente es muy bonito cuando cuando lo practicas pero la realidad del momento es que necesitas cosas que te hagan sentir muy a gusto que a la vez puedas hacer de una manera ágil que puedas crear una disciplina disfrutando pero que también a la vez sea realista que no y y y i Pero la cara es muy especial. Primero, la misma crema no te va siempre, tu cara no es igual, las estaciones del año tienen mucho que ver, los procesos de tu vida tienen mucho que ver y en las mujeres tienen mucho que ver los cambios y morales. Conectamos con la belleza que vamos a ponernos en la cara, le agradecemos a las flores que hagan este sacrificio para nuestro rastro, para nuestra piel, ¿entendés? Y sigo en el cuello, anclo esto de aquí, muy importante, orejas, aquí, a que no os dais cremáticos. Si quiero puedo hacer en este movimiento, anclate arriba, mirad, subo, como si hiciera, lo ves, ¿no? Ya está, ya hemos hecho la rutina de facial, ya me he puesto la manta porque hace bastante frío y ya solo nos queda una parte de agradecimiento ya final, a ver dónde nos llevan las chicas porque creo que es en algún sitio por aquí, por el jardín y nada, tengo mucha pena, no me quiero ir. Mirad el árbol tan bonito, donde vamos a hacer el agradecimiento final. Creo que se ha elegido con el corazón y lo hemos visto como hemos conectado todas, quizás unas más que otras, pero hemos conectado todas y creo que el poder de la mujer es maravilloso y que siempre hay que empoderarnos. Esto es la meditación, el charol precioso, ha sido como la despedida antes de irnos y hemos llorado todas, o sea, yo también. Tengo que decir que no había llorado en todo el retiro y ahora sí, pero bueno, ya está, ya me siento mejor. Hemos dado las gracias a la marca por habernos invitado, por el fantástico grupo que hemos hecho aquí y no sé, como os dije antes de venir, llevaba unos meses haciendo todo muy a prisa, como muy poco consciente y necesitaba esta pausa, la pausa para pensar, hemos meditado un montón y ya está. Ahora ya llegar a casa habrá una resaca emocional heavy, pero bueno, muy agradecida. Y nada, ya lo que nos queda será comer y a las 4 ya nos recogen para llevarnos al aves. Así que todavía no me despido por aquí. Ya nos quedamos muchas, pero aún así... ¡Oh, qué bueno! Hay hummus, ¿no? Bueno, pero es que aparte hay arroz, amo el arroz con guisante, o sea, no me puedo gustar más el arroz con guisante. Y no sé si es tipo tarta de queso, ¿puede ser? Algo así, ¿no? No lo sé. Pero vegano, creo. Está un picoteito, ¿vale? Hummus, de oliva negra y un poco de carbón activo y remolacha. La ensalada es arcoiris, que le llamo, porque lleva mango, así, pepino... ¡Guau, qué bueno! Y la salsa es de cilantro y lima, que es un gran caldo. Pues nada, ya me toca despedirme de esta habitación. Chantal ya se fue. Así que, bueno, voy a terminar de desmontar la maleta, que nada, que media hora ya vienen a por nosotros. Ya nos despedimos y nos despedimos con lluvia. Hola, ¿qué haces? Vente, ven. Hola. Hola. ¿Qué haces? Hola. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Va a echar el vino? ¿Sí? Hola. ¿Qué? ¿Va a echar el vino? Ay, ay, qué maraña, qué maraña. Como veis, ya estoy en casa. El camino se me ha pasado súper rápido, porque además hemos ido. ¿Qué? Hemos venido dos o tres chicas y nos hemos dado a hablar. Que nada, que despido Lulo aquí, que espero que os haya gustado. Y nada, que os animo muchísimo. Que no sé si Alquimia hará otros retiros para otra gente, pero os animo a que vayáis, porque ha sido una experiencia increíble. Hemos cuadrado a una chica, que cada una hemos aportado una cosita, ¿no? Y ya está, que me emociono. Que doy las gracias a la marca por haber contado conmigo. Y ya está. Adiós. Adiós. Adiós.